Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el vídeo de hoy quiero compartir contigo 5 ideas claves que debes tomar muy en cuenta en el caso de que tu objetivo es pasar la prueba de fondeo, convertirte en un trader profesional, aparancarte sobre el capital de inversores, de una persona que ya lo ha conseguido, que ha pasado por todo el proceso de fondeo, el día de hoy es un trader fondeado, en el pasado fue un alumno de ArmagaFX, se llama Miguel González. Al final del vídeo vamos a compartir contigo una herramienta que ayudó a Miguel a superar la prueba y yo estoy seguro que te ayudará a ti también, así que espero que te quedes hasta el final del vídeo, que te suscribes en el canal, le das like a este vídeo desde ya y vamos con el contenido. Tú ya que has pasado todo el proceso y sabes estas pequeñas reglas como Fladas, ¿no? que todas las empresas esas tienen, ¿qué dirías tú a la gente que ahora mismo está a punto de empezar su primera prueba? ¿Qué dirías tú? ¿Qué es lo esencial, qué es lo imprescindible para no ir haciendo resets, sabes? Y sobre todo perder el tiempo, porque el tiempo al fin y al cabo no es lo más valioso, es el recurso más valioso. Al final el dinero pues se recupera, pero el tiempo no. Entonces, ¿qué dirías tú a una persona que dice, vale, pues yo quiero pasar la prueba de fondeo, o sea, que los pasos que tú seguirías, ¿no? De haber sabido antes lo que sabes ahora. Primero, elegir una cuenta capitalizada que vaya acorde con tu estilo de trading y con tu forma de ser. ¿Por qué digo esto? Porque... ¿A qué te refieres? Especifica un poco. Voy a poner el ejemplo con mi experiencia propia. Yo, por ejemplo, soy scalper, ¿no? Y me dedico a hacer entradas de tramos cortos en pocos minutos. Entonces, yo escogí OneUp precisamente porque, bueno, el target de 1.500 dólares era, para mí, bajo, para operar con uno o dos contratos. Y, por ejemplo, la regla del 80% no me iba a influir mucho, puesto que no busco tramos largos. Entonces, a una persona que busca tramos largos, OneUp Trader, a lo mejor, yo no la escogería. Cogería Top Stray o End to Trade, que no tienen esa regla. Entonces, eso, por ejemplo, por un lado. Luego, por otro lado, si quieres entrar con rapidez, una de las cosas que yo me fijé es coger una cuenta donde tú no tengas que hacer dos pasos. Por ejemplo, Top Stray tiene dos pruebas para entrar. OneUp solo una. Entre End to Trade y OneUp, OneUp con 1.500 dólares estás dentro. Y End to Trade son 1.750. Son pequeñas cosas que te hacen ir decidiendo entre una y otra, ¿no? Vale, ¿qué más? ¿Qué más factores tienen un gran impacto sobre...? El trail y drawdown es, sobre todo, donde la gente que empieza cae, primeramente. OneUp tiene un trail y drawdown de 1.500 dólares, que, por ejemplo, Top Step no tiene, ¿no? Eso sería una diferencia para que una persona que empieza, yo le puedo recomendar, en ese caso, Top Step. Porque una vez que tú vas subiendo tu capital, ese drawdown sigue estático. No es un... no es trailin, ¿no? Entonces, OneUp ahí sí que es más complicado. Sí. Y sobre todo tienes unos porcentajes de 50-50 de ratio, por ejemplo. Sí. Por cierto, ya que estamos hablando de los ratios, de los parámetros de la estrategia. ¿Cuáles son los ratios que tienes tú en tu estrategia, los aciertos y beneficio que le da? La prueba con OneUp ha sido del 75% de aciertos, que es lo que me ha permitido... Bien. Me ha permitido estar dentro y, por ejemplo, a mí el trail y drawdown no me ha tocado nunca porque, lógicamente, fallaba una de cada cuatro o cada cinco. Claro. Con lo cual, si eres un operador que haces scalping y te dedicas y te enfocas solamente a las oportunidades más claras, está claro que OneUp es una de las que tú puedes escoger. Vale, pero ¿cómo escoges tú las mejores oportunidades de entrada? O sea, ¿en qué se basa? Cuéntame un poco, cuéntanos un poco en qué se basa tu estrategia y cómo es que tú consigues tener un ratio de 75% de operaciones aciertas. ¿Cómo operas? Lógicamente, de la noche al día y yo estaba en ratios muy inferiores, de 40 a 60 incluso. Lo que pasa es que, bueno, cuando tú quieres pasar una prueba y sabes que tienes 14 días para pasarla, lógicamente, estar disparando a todo lo que ves no es la mejor estrategia para entrar. Correcto. Entonces, yo he pasado de hacer 10 operaciones semanales a prácticamente hacer 3 o 4 a la semana. Yo todos los días opero. No, todos los días estoy delante del gráfico, pero no todos los días opero. Correcto. Entonces, a lo mejor hago 3 operaciones en toda la semana y a mí, que esas 3 sean positivas, me favorece emocionalmente y mentalmente para continuar con... Lógicamente, luego cuesta mucho dejar pasar oportunidades que no son tan claras y que luego tuvieran dado la razón. Es todo un arte, sí. Pero cuéntanos más detalles. ¿En qué se basa tu estrategia? Porque la gente que estará viendo esa grabación se preguntará, oye, pero este tío, vale, ha pasado la prueba, 75 operaciones aciertas, es un crack, pero ¿cómo opera? ¿Cuáles son los mercados que operas? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Qué haces? ¿En qué se basa tu estrategia, exactamente? Yo opero solo con order flow y lectura de volumen. Entonces, mi estrategia básicamente es operar momentos donde hay mucha volatilidad, donde... no, volatilidad, no. Ahora es donde hay mucha volatilidad y es donde no hay que operar. O sea, momentos donde hay mucho volumen, por ejemplo, me aprovecho de los inventarios de petróleo. Sí. Al operar petróleo, pues, es uno de los días favoritos, ¿no? Como operador. Esperar a que aparezca mucho volumen. Vaya, vaya, ¿y dónde aprendiste lo de siempre estar atento todos los miércoles? Esto me suena mucho, ¿eh? Porque alguna prueba me he saltado precisamente por operar en dos noticias. Lógicamente, los capitalizadores si operas en el día de noticia, mal. Sí, sí, sí. Y, bueno, mi estrategia básicamente, pues, es eso, operar días de mucho volumen, esperar a que el precio llegue a zonas determinadas o zonas relevantes que para mí son importantes. Sí. Y esperar una señal, una señal importante que me dé la oportunidad de hacer un scalping corto, de cinco minutos, por ejemplo. ¿Vale? Eso sería un poco resumida un poco mi estrategia. Lógicamente, utilizo patrones de Armagas X. Sí. Pero los patrones, o sea que, los patrones que aprendiste con nosotros, al final acabaste modificándolos o amoldando a tu personalidad o cómo fue el proceso? ¿O simplemente cogiste tal cual los patrones? Porque lo que hacemos en Armagas X, pues, intentamos no simplificar a lo máximo la operativa. Bueno, la idea, ¿no? De operar con order flow no es complicar más, no es fijar en los números en cada clúster, en cada volumen. Que esto es lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? Cuando por primera vez abren el gráfico de order flow de, hostia, pues aquí tanto color y tanto número que yo no me entero de nada, ¿no? Realmente la idea es poder simplificar la operativa y nosotros, enseñando los patrones, la estrategia que compartimos con los alumnos, pues, siempre intentamos transmitir esa idea, ¿no? De que con order flow tienes más fácil, porque tienes datos que puedes analizar en base a los cuales tomar mejores decisiones de entrada, lo que dices tú, ¿no? De tener mayor ratio de beneficio-pérdida y tener mayor ratio de aciertos. Pero, al final, tú después de la formación tuviste que adaptar los patrones que te hemos compartido o pudiste aplicarlos tal cual y con eso pasar la prueba. Yo creo que la clave está en... Yo no opero todos los patrones que he aprendido. La clave es coger un patrón que te vaya bien y hacerte un experto en operar ese patrón. Bueno, lógicamente, luego, tu trading plan sí que lo adaptas un poco a tu forma de ser, a tu forma de operar. Lógicamente, cuando buscas pequeños recorridos y demás, pues, prefieres patrones de entrada que te permitan hacer una contratendencia rápida. Y, por ejemplo, me he hecho experto en ese tipo de entradas con un patrón en concreto de armada FX. Entonces, al final te das cuenta de que no necesitas operar dos o tres patrones, sino que con que domines uno de ellos y lo lleves a la práctica durante mucho tiempo, es suficiente como para poder ser rentable, ¿no? Sí. Muy buena. Muy buen aporte. Sí. Sí, sí. Yo pienso igual. Yo pienso igual que, en vez de tratar de operar diez patrones y diez mercados a la vez, es mejor centrarte, ¿no? Casarte, ¿no? Casarte, ¿no? Casarte con un instrumento, con un mercado y ser experto en ejecutar una sola idea, pero, de verdad, pues, sentarte en el gráfico y hacer solo eso. Y, a veces, en el trading, sobre todo, menos es más, ¿no? Es justamente un buen ejemplo de cómo funciona este concepto en la operativa. Vale. ¿Recomenderías la formación de armada FX, por cierto, a una persona que quiere o bien pasar la prueba o operar una cuenta particular? Yo llevo unos años ya de proceso en el mundo del trading, pero tengo que decir que solo con la formación de armada prácticamente he podido... Venga, venga, ya. Esto luego van a decir en la grabación que, oye, esta frase la habéis preparado. No, pero es la verdad. Es la verdad. Yo con la formación de armada FX no empleo, es como te he comentado antes, no empleo todos los patrones ni todo lo que he aprendido en ella. Simplemente me he enfocado en uno de los patrones y eso para mí ya ha sido suficiente para poder ser rentable. Esto antes, con otros métodos, incluso aplicando volumen, pero no con order flow, yo no he tenido estos resultados. Entonces, a mí me ha funcionado. Cuéntanos, ya que estamos hablando de esto, cuéntanos cuál ha sido tu curva de aprendizaje. O sea, que, ¿cuándo empezaste, con qué empezaste y cómo ibas evolucionando? Muy así, muy a grandes rasgos. Pues, aproximadamente hace un año y medio que empecé la formación con armada FX, la curva de aprendizaje... ¿Era tu primera formación o hiciste, o ya venías preparado antes de hacer... Llevaba ya unas dos o tres formaciones, pero no con el order flow. O sea, mi idea era adentrarme más en el mundo del order flow y de la liquidez de mercado y, por así decirlo, hacerme dominar un poco más ese área, ¿no? Que era donde yo creo que un buen scalper puede sacar provecho, ¿no? De las situaciones. Entonces, el proceso ha sido lento porque empecé la formación y me he dedicado a varios mercados. Tanto mini SP como CL o incluso el oro o el euro dólar. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de que no por operar más mercados vas a tener mejores resultados. Más bien al revés. Y es casi mejor dominar un mercado y aplicar un solo patrón sobre ese mercado y da mejores resultados que estar a todo y luego no estás a nada. Con lo cual, llegar a ese punto me ha llevado a lo mejor una racha de un año. Incluso aplicando ese patrón. Pero claro, es un aprendizaje. La pregunta lógica aquí, ¿cómo una persona puede agilizar este proceso de aprendizaje? O sea, ¿qué recomendarías tú otra vez? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el atajo que puede que a una persona que solo está empezando, que solo tiene la idea... ¿Podrías compartir algún atajo, algún know-how, alguna idea clave de cómo agilizar? Sin duda. Sin duda. Hacer caso a los que ya tienen resultados. Y de alguna forma, imitarlos en todo lo que puedas. Porque cuando tú entras en esto, crees por tus propios pensamientos y por tu forma de ser que quieres ganar rápido. Y esas creencias limitantes que tenemos son las que no nos llevan a esos resultados. Y cuando empiezas a escuchar a la gente que es rentable y hacerlo, sobre todo, las cosas que hacen, empieza a ir todo más rápido. Pero nos ofuscamos. Queremos ganar dinero rápido. Queremos que lleguen los resultados rápidos. Y eso nos hace mirar este mercado, mirar el otro. Al final, todas esas horas delante de la pantalla dispersas no van a ningún lado. Si tuviera que dar una clave del porqué de los resultados que tengo ahora, sería esa, sin duda. El haber escuchado y al haber seguido a un mentor y hacerle caso en todo lo que me hubieran dicho. No dispensarme tanto en... Es que hay mucha información por la red también. Demasiada, ¿no? Es que eso yo creo que vuelve un poco loco a todas las personas que están empezando en este negocio. Porque al final acabas viendo mil cosas. Y eso no... Los resultados no son buenos. Si te gustaría aprender a operar con Order Flow, pero no sabes por dónde empezar, si intentaste pasar la prueba de fondeo varias veces, pero no lo has conseguido, te hemos preparado un curso de Order Flow donde queremos ayudarte a hacer los primeros pasos para que aprendas a operar con esa herramienta. Te voy a dejar el link por aquí, en la tarjeta, para que puedas apuntarte. Y si así lo deseas, empezar el curso hoy mismo. El problema que yo tuve es que no diseñé un buen trading plan al principio. Y si no tienes un plan de trading claro y definido, y te lo sepas de memoria, o sea, ir de memoria es de memoria, los resultados no avanzan. Entonces, a partir de tener una base de trading plan, yo fui, por así decirlo, mejorándolo. Gracias a las capturas de pantalla de las operaciones, gracias a todas las semanas hacer una revisión de los resultados, fui encajando un buen plan de trading que se hacía acorde a mi personalidad y a mi forma de operar. Es que tampoco te puedes obligar, y esto para mí es importante, a que si te enseñan a hacer operaciones de grandes tics, porque a lo mejor estás viendo a un compañero que hace, yo qué sé, 40, 50 tics de operaciones, si tu personalidad te está diciendo que tú no quieres aguantar esas cantidades y a lo mejor con 20 tics te sientes cómodo, no tienes por qué forzarte. Entonces, al final, si tu trading plan no se amolda a tu forma de ser, los resultados tampoco van a ser buenos. Y esa, por así decirlo, sería otra de las claves que podría, en mi caso, que ha sido para transformar mis resultados. Vale. Las partes del trading plan, porque hay mucha gente que seguramente se preguntará, no, oye, trading plan, vale, entiendo qué quieres decir, pero nada en concreto. ¿Podrías dar algún detalle en concreto? ¿Cuál es el índice o cuáles son las partes principales de tu trading plan? O sea, ¿qué es lo que hay que definir dentro de ese trading plan? ¿Qué es lo que tú tienes definido? En principio, pues, un patrón de entrada que esté bien diseñado, que sea muy claro y que tenga unos puntos o un checklist que tú puedas ir ticando y decir, si se cumplen estas reglas, solamente si se cumplen estas reglas voy a entrar al mercado. Eso por un lado. Segunda parte, gestión de salida. En mi caso fue muy importante, porque yo no me sentía cómodo con tramos largos en los targets. Entonces, yo me sentía cómodo con targets cortos, 18, 20 ticks. Entonces, una gestión de salida correcta, sabiendo dónde pones tu stop, sabiendo cuando el precio llegue a tal punto voy a moverlo a break-even y cuando llegue a tal punto voy a sacar parcial y luego cierre total, tener esto claro es clave para tener buenos resultados. Y esto no lo tiene claro mucha gente cuando empieza. Así es. Hay que sabérselo de memoria, de memoria. O sea, no puedes estar dentro del mercado y esperar o no saber reaccionar a lo que está ocurriendo en ese momento. Correcto. Esa sería la segunda. Y luego, como tercera clave dentro de mi trading plan, las reglas de gestión monetaria. Pérdidas semanales, máximo de pérdidas semanales, máximo de pérdida diaria. Y respetarlo con disciplina. No, superdisciplina. Y en el momento de que llega a tu máximo de pérdidas, cerrar la pantalla y mañana es el otro día. ¿Cómo desarrollar? ¿Cómo desarrollas la disciplina? Vale, si tienes a una persona que está sentada al lado tuyo y te dice no, no, ahí, por ahí no, por ahí no, quieto las manos. Pero cuando estás, este es un gran problema, ¿no? Que yo también en su día me enfrenté y quiero preguntar cómo tú has podido superarlo, ¿no? O sea, que cuando tú estás tú solo en una habitación, con puerto a cerrar, ¿no? Nadie te está diciendo lo que tienes que hacer. ¿Cómo tú controlas, cómo consigues ser disciplinado en estos momentos? Porque está demostrado que los seres humanos somos especialmente malos tomando decisiones, decisiones difíciles, donde hay que cortar pérdidas, por ejemplo, cuando nos encontramos bajo presión psicológica, ¿no? Y esto va a ser mi siguiente pregunta. Pero cómo, de momento, quiero que comentes, quiero que respondas. ¿Cómo tú has desarrollado esa disciplina? ¿Cómo tú consigues ser disciplinado cuando nadie te está mirando? Vale, yo esta parte sí que puedo decir que he trabajado en dos aspectos. Uno, el emocional, que era donde fallaba más. Y otro, el aspecto técnico, donde fallaba menos, pero también necesitaba aplicar disciplina. Entonces, por separado los dos, te puedo decir que emocionalmente he corregido muchos errores levantándome de la silla, ¿vale? Esto parece una tontería, pero me lo enseñaste tú en su día. Y cambió mis resultados de una forma brutal, porque la mayoría de, como tú bien has dicho, los errores provocados por esa presión emocional venían siempre de haber tenido una operación negativa y volver a disparar a los pocos minutos. Y solamente la tontería de levantarme y volver a los 15 minutos o a los 20 minutos, eso ya ha corregido un porcentaje elevado de errores que yo tenía. Eso por un lado. Y luego, desarrollar disciplina. Encontrar ese truco a mí me ha costado mucho dinero. No, haberme levantado de la silla y llegar a encontrar eso, ese truco, me ha costado, vamos, pero miles de dólares. Y a mí unas cuantas pruebas también de fondeo. Emocionalmente, he desarrollado disciplina con este truco un montón. Y luego, técnicamente, he desarrollado mucha disciplina gracias al estudio de mi bitácora. Todas las capturas de pantalla, todas las gestiones que he hecho en cada entrada. A final de semana, los viernes, hago un estudio semanal. Y técnicamente, busco mis errores para, y me lo pongo como meta de proceso, por así decirlo, para la siguiente semana. Entonces, si yo, por ejemplo, he tocado mi stop cuando no tenía que tocarlo, y es para mí una falta de disciplina grave, me pongo como objetivo de la siguiente semana, que ese stop no lo voy a tocar, pase lo que pase. Pase lo que pase. Y todas las semanas yo tengo un objetivo de proceso, que le llamo, que tiene que tener una debilidad que he tenido yo en la semana anterior. Y eso ha sido, por así decirlo, mi truco para desarrollar disciplina en mis errores técnicos. Muy bueno. Por cierto, te iba a pedir el permiso de, a ver si podemos hacerlo, de compartir tu registro de operaciones, tal y como lo llevas, una plantilla con los suscriptores. No sé, podemos adjuntar el archivo o un, no sé, ¿lo llevas en Excel o lo llevas en...? Tengo en Excel, pero si quieres podemos compartir la pantalla y te lo enseño. Sí, perfecto. Claro, claro que sí. Comparte. Vale, aquí tengo el registro de operaciones. Por ejemplo, yo lo divido en carpetas. Yo tengo una carpeta para cada mes. Y dentro de la carpeta, por ejemplo, nos vamos a febrero, que es cuando, el último mes que he estado operando. Y lo tengo dividido en semanas, ¿vale? Primera semana, segunda semana, tercera semana y cuarta semana. Todas las operaciones de cada semana, de esta manera las separo y hago un estudio semanal sobre ellas, ¿no? Entonces, bueno, luego aparte tengo el Excel, donde yo voy registrando todas las operaciones. Este Excel en concreto le diseñé yo porque al final, cuando quieres hacer un estudio profundo de todas tus operaciones y quieres tener datos concretos, al final te tienes que currar tú el Excel. Esto es así. Bueno, primero la fecha, la hora del trade y el instrumento. Y sobre todo, pues bueno, me fijo mucho también después en el tema de la duración. Ya sabes que, como te he dicho antes, soy Scalper y busco operaciones cortas. Luego, bueno, la dirección de la tendencia en M5 y la dirección de la orden. Algo que para mí, igual no para todo el mundo, pero para mí es importante, ¿no? Utilizo una gestión para cuando voy a favor de la tendencia y otra gestión distinta para cuando hago contratendencias. Luego, el patrón, que utilizo básicamente uno en concreto. Puede ser que haga otro patrón si lo veo muy claro y entre al mercado, ¿no? Luego, margen de stop loss. Y luego aquí, lo que he hecho yo es, como opero con dos contratos, los he separado por casillas. Entonces, si el primer contrato llega a profit, selecciono la casilla. Si el segundo contrato llega a profit, selecciono la segunda casilla. De forma que, si yo pincho en ella, automáticamente el porcentaje sube o baja en función de... Luego, el tema de comisiones, algo que también es importante, y el resultado, pues, en dólares. Después, yo tengo las observaciones, que esto lo apunto según termino el trade, la captura de pantalla y luego captura de vídeo, ¿vale? ¿Por qué tengo captura de vídeo? Porque muchos de los errores que a veces cometo vienen dados por precipitarme en una entrada. Y esto lo veo muy bien en los vídeos, ¿vale? Porque tú en la captura, cuando tú abres la captura, en esta operación, por ejemplo, entro en esta zona, pero yo podría haber entrado un poco antes o un poco después. Entonces, mirando el vídeo, yo puedo ver ese tipo de... Sí. Sin embargo, yo pincho el vídeo. También es importante entender que el... La operativa, o sea, que aprender a hacer trading viendo capturas de pantalla es una cosa muy difícil de hacer, ¿no? Porque el mercado lo vemos en dinámica. Entonces, debemos de aprender y revisando los errores, pues también verlos en dinámica, ¿no? En estática. Súper importante. Muy buen apunte. Sí. Y, bueno, luego... ¿Los gráficos que tienes debajo? Sí. Los instrumentos que opero. Bueno, en este tengo puesto también el ES, pero no lo toco. Y luego, tema de operaciones. De esta forma visual, pues puedes ver las que has tenido negativas y positivas en esta semana. Y luego un trail y drawdown, ¿vale? El trail y drawdown, pues, sobre todo tensía un poco la gráfica de la evolución y no está mal. Bueno, divido esta misma plantilla en cuatro partes, una para cada semana. Y luego tengo las capturas de ATAS o de Readme Trader, ¿vale? Donde pone el resultado de todo el mes y luego el balance mensual, ¿vale? El balance mensual, que lo que hace es sumarme el porcentaje de las cuatro semanas, el número de trades, el número de operaciones ganadoras y perdedoras, total ganado, total perdido, el promedio, las comisiones y el PNL, el total de todo el mes. Muy bueno, muy visual esto. Y esta sería un poco la plantilla mensual que tengo yo para operar, ¿vale? Antes de finalizar el vídeo, vamos a resumir rápidamente las ideas claves que Miguel y yo hemos comentado en esa entrevista. La idea clave número uno, entérate muy bien de las reglas de las compañías que ofrecen cuentas capitalizadas, porque dependiendo de esas reglas camufladas, sobre todo la regla del 80%, puede que una empresa u otra se adapte mejor a tu manera de operar, a tu estrategia y a tu personalidad. Idea número dos, busca un mentor que te ayuda en el proceso. Rodéate de la gente que han conseguido el resultado, que tú aspiras a conseguir, porque el trabajo en grupo multiplica resultados. Recuerda, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Tres, céntrate, no disperses tu atención. Céntrate en un mercado, en un instrumento y conviértete en un experto en ejecutar. Cásate con un mercado, no pienses que operar más mercados, más ideas, más patrones, te va a llevar a tener mejores resultados. Muchas veces, sobre todo en el trading, menos es más. La idea clave número cuatro, lo que no se mide, no se puede mejorar. Acostúmbrate a llevar tu registro de operaciones por muy básico y sencillo que sea, aunque sean cuatro o cinco columnas. Es importante que vayas anotando todas las operaciones que hagas con capturas de pantalla o con capturas de vídeo mejor todavía para que puedas ir aprendiendo de tus errores puntuales que vas cometiendo. El registro de operaciones te va a ayudar a ver esos errores que cometes constantemente y corregirlos cuanto antes. La idea clave número cinco es que seas disciplinado. La disciplina lo es todo en el trading y paciente con los resultados. ¿Qué tal te ha parecido la entrevista? Yo la revisé varias veces, incluso ya estaba a punto de darle a publicar en nuestro canal de YouTube y la última revisión que hice al final me llevó a regrabar esta parte de cierre del vídeo. Lo que estaba buscando es cómo resumir el vídeo, de darte la receta o compartir contigo en una frase qué es lo que determina el éxito de una persona en el trading. Y no sé si te has dado cuenta o no, pero yo creo que Miguel es un ejemplo perfecto de una persona que no tiene grandes talentos, tal vez, no es un ejemplo de una mente brillante, sino es un ejemplo de una persona que tenía claro cuáles son, cuáles eran la meta y estaba determinado de conseguirlo. Entonces, muchas veces, yo creo que también lo hemos comentado, que para tener éxito en el trading no tienes por qué tener un conocimiento profundo sobre los mercados financieros, sobre la bolsa, no tienes por qué tener un título universitario de la economía. Tienes que tener unas bases sólidas, teóricas y sobre todo llevar este conocimiento a la práctica. Trading no es fácil, evidentemente, tienes que trabajarlo, pero tampoco quiere decir que es imposible. Podemos aquí hacer el símil de una persona que va al gimnasio. Si cuentas con un buen entrenador, te esfuerzas, entrenas con disciplina, vas al gimnasio tres veces por semana, comes bien y descansas, seguramente que dentro de X semanas verás el resultado, el fruto de este trabajo en el espejo. En la descripción del vídeo encontrarás la plantilla de registro de operaciones que utiliza Miguel en su operativa y puedes estar seguro de que si empiezas a utilizar esta plantilla, si trabajas con ella de manera disciplinada, dentro de muy poco tiempo, te aseguro que en menos de dos semanas, vas a notar un salto cualitativo en los resultados de tu operativa. Así que te recomiendo que empieces a hacer seguimiento de tus operaciones, aprendiendo los errores puntuales que cometes con esta plantilla mañana mismo y luego me cuentas en los comentarios. Si llevas un tiempo seguiéndonos y ya sabes los resultados que estamos teniendo llevando a cabo las estrategias que enseñamos en nuestra formación, si quieres formar parte de la familia de traders de ArmagaFX, si crees que puedes ser nuestra próxima reseña, te invito a que reserves una breve llamada con alguien del equipo para que podamos poner nuestra formación a tu alcance. Como hemos visto en esta entrevista, las recetas mágicas no existen. Así que si estás determinado de lograr tu meta, sea cual sea, pasar la prueba de fondeo para poder empezar a operar, a apalancarte sobre el capital de inversores, o abrir tu propia cuenta particular y empezar a rentabilizarla. También documentarte antes de que reservas la cita de que nuestra formación no es barata, el precio de la formación es de 1.699 euros, IVA incluido, y el precio viene dado por el tiempo que le dedicamos a trabajar con nuestros alumnos, a darles esta atención personalizada a cada uno de ellos, de corregir los errores puntuales tuyos que cometes para poder acortar esa curva de aprendizaje y que tú puedes convertirte en el trader ganador en el menor tiempo posible. En nuestra formación te vamos a llevar de la mano desde los conceptos más básicos de trading con volumen y las herramientas de order flow hasta poco a poco, de manera gradual, llegar a los conceptos más complejos, compartir contigo los patrones que nosotros mismos llevamos a cabo con nuestras cuentas y llevarte por todo el proceso de aprendizaje, compartir contigo este conocimiento y sobre todo asegurarnos de que sabes llevar este conocimiento a la práctica, que puedas cometer todos los errores posibles mientras que estudias con nosotros, mientras que estás con nosotros, que nosotros podamos corregirte y una vez terminemos la formación, puedes adaptar nuestra estrategia a tu personalidad y ser rentable con ella. Así que nada, te invito a que vayas ahora mismo y le eches un vistazo a las fechas disponibles que tienen para la próxima convocatoria del curso y en este caso, pues espero verte dentro. Un saludo, que tengas un gran día. Chao. 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 Chao.